Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estamos? Mirar, Ana Mariardón, que ayer se presentaba en el programa de fiesta con Emma y daba una noticia, venía con una cara muy enfadada porque dice que está muy enfadada y que bueno, se ve que se ha planteado de dejar pues los platós y dejar la televisión, ¿no? Dice que ahora está viviendo unos momentos muy felices, muy buenos, con su heladio y que después de todo lo que ha estado pasando con su hija, que no, que no le sienta bien y que además que les dijo a los demás y sobre todo por las broncas que últimamente estas dos semanas ha llegado a tener y las que ha tenido con Aurelio y así que no tienen derecho a humillarla, ¿no? Que ahora como es o su hija que habla y ella contesta o ella habla y su hija contesta y que todo viene pues desde que ha dicho lo de la boda con Hilario y dice que no, que no quiere estar dando eso con su hija que quiera solucionar las cosas que quiere arreglarlas y que no quiere estar que su hija hable y ella tener que contestar en el programa y tener que estar así, que le duele mucho lo que está haciendo su hija y más como la tratan de que últimamente le están intentando sacar cosas de su vida anterior, pasada y bueno, todo lo que últimamente, a ver, yo creo que Ana María se está dando cuenta al revés de que es que ahora ya en la televisión importa poco, no llama la atención para nada ni si boda con su novio ni ninguna cosa, ni nada ella antes era noticia por lo de Ortega Cano una vez acabado Ortega Cano, ella prácticamente no tiene nada dice que ahora tiene unos proyectos que son muy buenos, que los quiere llevar a cabo y que está muy ilusionada, no sé, algo en la web que tiene que hacer y todo esto yo creo que se va a abrir también una página como lo que está haciendo todo el mundo y que bueno, y que está muy feliz que ya lleva unos meses y ella confirmaba, ayer Ana María se sentaba, como ya he dicho, en el programa de fiesta y confirmaba estar planteándose dejar el mundo de la televisión el mismo que le ha dado tantas alegrías como llantos, ¿no? porque también sabemos que ha pasado muchos momentos malos cuando la han atacado no es una idea que te venga de un día para otro pero sí llevo unos meses que yo estoy muy feliz tengo una persona a mi lado que me anima y me apoya en todo y también ve cualidades en mí que yo había dejado a un lado eso era lo que empezaba explicando pues Ana María, ¿no? Emma ha querido saber el porqué de su decisión y Ana María entonces ha sido muy clara cuando entran en juego personas de mi familia entonces es cuando yo no quiero entrar quiero que todo vuelva a su cauce pero bueno, y cuando te han entrado familias de la parte de Ortega Cano y todo entonces ahí sí que ibas tirando, ¿no? de la cuerda ahora sí tocan lo tuyo o están remenando en tu historia es cuando ya ahí es tu familia y no quieres tirar por ahí, ¿no? ha entrado en detalle desvelando los distintos motivos que le habrían empujado a tomar esa decisión no es solamente mi hija que también creo que ha distorsionado un poquito soy tu madre, voy a estar aquí siempre para lo que necesites cuando no haya nadie a tu lado como siempre lo he hecho creo que se tiene que solucionar todo pero no ella hablando por un lado y yo respondiendo desde otro no creo que sea el camino correcto entre un vínculo como es el de una madre y una hija por otro lado, también ha afirmado que Santi, su pareja, la está apoyando en todo momento me dice que puedo hacer lo que quiera que estoy muy capacitada y yo ahora estoy en un proyecto donde estoy haciendo mi propia web y haciendo todo a base de esfuerzo y sacrificio ha querido mandar un mensaje públicamente y ha dejado ver lo mal que lleva a las críticas hay gente que se dedica a humillar e insultar solo porque soy un personaje público y eso no da derecho a nadie a humillar, insultar y decir barbaridades se ve que sí, que recibe, claro, por redes sociales y por sitios recibe insultos y cosas cada vez que dice alguna cosa luego ahí ya sabemos los ataques cuando viene como estos días que han hablado de su relación y de lo de su hija pues siempre ha tenido esa puntilla que ha tenido y sobre todo con Aurelio Manzano y cuando le dicen las cosas claras que a ella no le gusta a ella le gusta venir ahí de bonito de que le digan que guapa eres ay que bien estás, que feliz presentanos a tu novio ella le gusta esas cosas pero en cuanto llegan al momento de atacarla por algo de lo que ha dicho, de lo que ha hecho de cosas que salen sobre ella ahí ya no le gusta entonces pues chica hay que recibir igual que das es que las cosas van así también pero la cosa es que yo no me lo creo yo creo que esto es como que ahora como hacía unos días que no la llamaban porque no había noticias sobre ella yo creo que ha venido con este cuento porque yo no me veo a Ana María dejando la televisión lo que claro como no la llaman pues algo tiene que decir pero en el momento ella cada vez que la llaman para un programa para algo está ahí puesta y si no ya lo iremos viendo ya veréis como Ana María va saliendo y además nos tendrá que dar su boda que también saldrá si es que se llega a casar y bueno todas las cositas que le vayan saliendo unos meses que yo estoy muy feliz tengo una persona a mi lado que me anima me apoya en todo y también ve cualidades en mí que yo no que no me acordaba pero que había como cualidades en ti cuando entran en juego personas de mi familia entonces cuando yo no quiero tirar no quiero 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 que todo vuelva a su cauce pues hay muchos motivos hay varios motivos de hecho no es solamente mi hija que también es yo lo que quiero es que que ya creo que ha distorsionado un poquito y soy tu madre voy a estar aquí siempre para lo que necesite cuando no haya nadie a tu lado y como siempre lo he hecho y creo que se tiene que solucionar todo pero no ella hablando por un lado ni yo respondiendo desde otro ¿sabes? no creo que sea el camino correcto entre entre un vínculo como es una madre y una hija y pues él ¿qué me dice? ¿de dejar la tele? sí que puedo hacer lo que quiera que yo estoy muy capacitada de hecho estoy ahora en un proyecto donde yo estoy haciendo mi propia web yo estoy haciendo todo como si fuese un informático lo estoy haciendo todo y a base de esfuerzo sacrificio como lo he hecho todo en mi vida a base de esfuerzo y él lo está viendo a mi lado y se pone la mano en la cabeza pero ¿cómo eres capaz de hacer esto? pero vamos duerme pero descansa y estoy ahí porque es una ilusión que tengo y que quiero compartir con la gente que a mí me sigue que hay muchísima gente y gente que me adora y me mando un mensaje extraordinario pero hay otra gente que se dedican a humillar a insultar solo porque soy un personaje público y ser un personaje público no implica o no da derecho a nadie a humillar a insultar a dejar y a decir barbaridades a esa gente que hace ese tipo de cosas y se sienten tan tranquilos y se acuestan a dormir tan tranquilos le voy a recordar que yo en mi caso tengo un problema y me cuesta cada día luchar por la vida y también me hundís lo que pasa es que yo sé lo que valgo quien no sabe lo que valgo soy vosotras porque en su mayoría son mujeres y por eso digo vosotras no tenéis derecho a hacer eso ni conmigo ni con nadie porque yo no le falto el respeto a nadie pues yo me lo planteo claro que me lo planteo y quiero dedicarme también un poco quiero si puedo compaginar compagino si la cosa está bien y si no quiero dedicarme a lo que yo conozco perfectamente que son mundo de tejido de patrones el mundo de la moda y ayudar a otras personas que siempre me piden a mi opinión y siempre buscan la ayuda en mi bueno que os ha parecido habéis escuchado Ana María la veis sincera creéis en sus palabras de que va a abandonar la televisión o solo ha salido para darse un poquito porque hacía días que no salía y darse un poco de bombo o quizás sí que este novio que tiene ahora le hace retirarse de la televisión mientras le dure el novio claro dejadme vuestros comentarios dar me gusta suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto